¡Suéltela! Ya te conozco Y me da risa Ya te conozco Y me da pena Porque nunca pensé Que fueras así Ayer me dijeron Que tú andas hablando Que tú andas diciendo Muchas cosas de mí Que soy un perdido Que soy un don nadie Que mañana más tarde Que será de mí Que soy un perdido Que soy un don nadie Que mañana más tarde Que será de mí ¿Qué te importa mi vida? ¿Qué te importa mi amor? ¿Quién sabe en lo que dices? No cometas error Si tú quieres mi vida Si tú quieres mi amor Búscame donde quieras Que lo que quieras te doy Yo ya te conozco Bacalao La verdad que da pena Y también me da risa Lo que cuentas de mí Yo ya te conozco La verdad que da pena Y también de esa risa Lo que quieres de mí ¡Rico! Que te importa mi vida Que te importa mi amor ¡Rico! 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 Que lo que quieras te doy Yo ya te conozco La verdad que da pena Y también me da risa Lo que cuentas de mí Yo ya te conozco La verdad que da pena Y también me da risa ¡Rico! ¡Rico! Lo que cuentas de mí Gracias papacito Te amo Papá Ya tienes 20 años ¿Tienes 20 años? ¡24!